Un par de señores merodean la ciudad por la amada, por el rollo, por los concis los verás 9-6, 9-7 ponlo en tu libreta, rappers de alto calibre te componen esta letra El arte por el arte dijo el cachorro al novato, y que J.J.P. y el Nova son alto en el aparato Música para el rato, no el Rodrigo, fuck ladrones, putas tarjetas black, paramplastan mis cojones Soy la autoridad, nueva escuela en el rap, junto a su señoría, cool hunter o no va No, no, no vaya a ser que te nos vengas arriba, y nos digas manica, esta mierda como mola Esto es puro funky, un derechazo de Rocky, rock and rollas en el rap, raperos en el body Biggie Smoss con su juicy, Snoop Doggy sus loobies, Dr. Dre con sus beats, Charlie Brown con Snoopy Quería rosas y vino, toma cebolla y vodka, el ander de tu ciudad ha vuelto pa' callar Boga estupides, bate de pato y yo te doy bate de roca, te lo lanzo en la cara y río porque me toca La nueva escuela está en camino, no es una suposición, ni vacilación, ni siquiera un vaticinio Es pura realidad, alimentamos el rap, un poquito de noventa, sal pimienta de bola Menudo talento innato tienen este par de heréticos, obispos de la fiesta y monjes del espectáculo Soltamos rimas gordas contra flows esqueléticos y tu rap es de calle, el nuestro de los pináculos Piden peña seria y eso sería fantástico y lunático, acrobático, con guerras en mi ático A ti cojo y te pulo, con textos bien mágicos y mágico me caes, pese a mi estado apático Y volarás con el funk con solo una condición, una mano arriba y pantalón con pantalón Coca-Cola y ron, sudar el algodón, mover las caderas y dejar atrás el punto al tacón Si esto fuera jazz, sería sexo y funk, pon atención al puto funky campeón Ves la solución, te la explico sin matices y con nuestro predicado seguirás las directrices Como lo veas te subo el nivel, daño de estrés, bajo mis pies pisándole fuerte Sobre este ritmo lo cojo y lo vivo, poniendo interés El tiempo raro lo saco, con textos y aire me quedo, pilla me acento, vaya tormento, eh Pilla el loba, sueltando los flex Muévelo tío, de ti me río, báilame un poco y pásame el litro Yo cuando bailo, subo y sonrío, shake, te mazo, meto el estilo Estos dos tíos quitan el frío, con este dúo, que quiere un trío Tú lo meneas, de ti me fío, rap y funk, y menudo lío Si tú quieres, algo tocho, llama a este, par de locos, vamos duro Que ahora, te pille el loba, quien lo mejora Si tú quieres, algo tocho, llama a este, par de locos, vamos duro Que ahora, te pille el loba, quien lo mejora Que ahora, te pille el loba Que ahora, te pille el loba, quien lo mejora